Impide al rey Juan Carlos dormir en Madrid tras la boda de Almeida y volverá el lunes para el funeral de su sobrino. Ya saben ustedes que el rey emérito confirmó su presencia en esta boda, en este enlace, hace ya tiempo. Recordemos que el rey Juan Carlos es primo de la abuela de la novia, Teresa Borbón II Sicilias, y siempre se han tenido mucho cariño. Terminada la misa, los 500 invitados se desplazarán a una finca en Colmenar Viejo. El catering lo va a servir un restaurante estupendo. Bueno, según ha podido saber el debate, porque esta es una noticia que queremos compartir de este diario, una vez finalice el almuerzo, el rey Juan Carlos pondrá rumbo a Ginebra para poder estar de vuelta sobre las 20 horas y no pernoctar el sábado en Madrid ante las constantes presiones del gobierno de Pedro Sánchez. De esta forma partirá de Madrid el sábado por la noche y regresará el lunes al mediodía para asistir al funeral de su sobrino, Fernández Gómez Acebo, que saben falleció hace escasas fechas, concretamente el 1 de marzo. Estará al mediodía porque la visa se va a oficiar a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde. Pero, o sea, presiones del gobierno ante el rey emérito, un hombre que no le hemos visto en España en sella de ruedas porque, bueno, es súper coqueto él, pero, vamos, le hemos visto en Abu Dhabi en sella de ruedas, estamos hablando de un señor que tiene cerca de 90 años y le obliga a marcharse y a volver al día siguiente, porque quiero decir, esto a lo mejor nosotros lo podemos hacer sin problemas, pero para una persona, aunque así con los años que tiene el rey emérito, y tiene que volver corriendo porque el presidente no le deja pernoctar en el país. Aquí yo quería utilizar el sistema escolástico y enlazar las tres cuestiones que hemos hablado. ¿Qué grande eres, Fernando? Siento asco y desprecio con el tema del Valle de los Caídos, ya lo he dicho antes. Segundo, el tema de la inmigración, se promueve la insolidaridad regional porque Cataluña y el País Vasco no quieren inmigrantes y, evidentemente, hay que llevarlos ahí desprotegiendo nuestro flanco sur y no atacando directamente las mafias de la droga y de la inmigración, que son las mismas. Y tercero, el tema del rey representa nada más que el estado totalitario frente a las libertades individuales. Podemos estar de acuerdo ante la actitud que ha tenido el rey emérito o no, o estar de acuerdo con la actitud que ha tenido el rey emérito referente a todas las cuestiones que han pasado, pero no le podemos quitar sus libertades personales porque en la figura del rey emérito en este momento podríamos vernos reflejados en cuanto el asalto al estado y a los derechos fundamentales que siempre llevamos hablando durante todo este tiempo es constante por parte del señor Sánchez. Es una afirmación más de lo que es el estado totalitario, que creemos que mucha gente cree que estamos todavía en un sistema democrático y no lo estamos. Esto es una prueba fehaciente de que el estado empieza a ser totalitario. Esto la verdad es que es de una enorme gravedad con la independencia naturalmente. Cada uno, de verdad, pues tendremos nuestras particulares opiniones sobre cómo se ha gestado algunas circunstancias del rey emérito y algunas son absolutamente lamentables. Ahora bien, ahora bien, lo corten, no quitan los valientes, señoras. Y hasta qué punto, o sea, el marido de Begoña Gómez, es así, ¿no? El marido de Begoña Gómez impide a un señor octogenario y un ciudadano español, que por cierto ha hecho más por su país que la señora esposa del presidente del gobierno. Pero el marido de Begoña Gómez impide al rey emérito quedarse a pernoctar en España y tiene que volver desde Ginebra al día siguiente para asistir, además, a un funeral, al funeral de su sobrino. O sea, es que no hay compasión. Y me dicen, bueno, es que, yo qué sé, se va a Sanxenxo y tiene ahí un festival con los amigos, que digo yo que, por cierto, no tiene ninguna causa en España, por tal, lo que le dé la gana al señor. Pero que viene un funeral, señores, que viene un funeral. Como decía Fernando, es la violación de la ley, de sus derechos, o sea, pero es que lo hacen sistemáticamente, ya es que no se ponen de ninguna manera. Y luego cuando lo ves, por ligarlo también con lo del presidente en el Valle de los Caídos, aparte, si es que a este le da igual que sea en República, si es que le da igual. Es todo el teatro, es un teatro, es una... Y si es que no, nos quedamos cortos de palabra. Para mí es la abyección del sistema, volviendo a los clásicos, la democracia está decayendo en la demagogia y en la demagogia en la tiranía. Y yo creo que en este es el momento de la sociedad civil de rebelarnos directamente, de ampararnos en nuestros derechos y libertades y de militar, repito, militar, ya no luchar, sino militar a favor de la nación española y de la justicia y de la paz.